No, varios. Bueno, no hay problema. Supongo que durante la noche se irán conectados. Bienvenidos a todos los que sí han podido conectarse. A ver, ingrese su compañero y ya está. Vamos a cerrar esto porque me parece que está teniendo dificultades y no quiero que nada interrumpan la presentación. Bien, vamos a empezar entonces. ¿Les comparto el material? Somos pocos, pero somos. Así es. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Muy bien. Ya estamos. A ver, voy ingresando en el celular también. No se olviden todas sus preguntas, dudas, quejas, inquietudes. Por favor, por el chat. Ya, no se olviden. Ya está. A ver. Ya. Muy bien. Vamos empezando entonces. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vamos a tratar el día de hoy acerca de las quemaduras, las intoxicaciones. ¿Ya? Nos había quedado pendiente antes de empezar con esta parte. Les dije que en un video iba a mostrarles cómo era la inmovilización completa. ¿Se acuerdan que les dije que vamos a ver cómo es el manejo del paciente que tiene una fractura de cráneo o por lo menos tiene un riesgo de fractura de cráneo y un paciente que tenía riesgo de fractura de columna vertebral. Entonces, vamos a dejar un minutito que está en el stand-by. Y les comparto su video, si se acordaron, excelente. Ya está. Ya está. Vamos entonces acá. Este video es un poquito extenso, pero les muestra todo desde el inicio, cómo es el traslado ya en espinal larga. De repente lo han visto ustedes, ahorita les comparto. ¿Cuál es la férula espinal larga? Esta de acá. Ahorita les comparto, espérenme. Aquí está. Esta es. A ver. Bienvenidos. Ya. Esta es la férula espinal larga. Probablemente ustedes la han visto en sus centros de trabajo, ¿verdad? Está en la parte de la entrada normalmente y debe tener libre acceso. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Con esa férula debemos realizar el traslado de nuestros pacientes, de nuestras víctimas. Entonces, ¿la han visto esta férula? ¿Han visto ustedes esta camilla de sus trabajos? A ver, coméntenme. Uy, van ingresando varios. A ver. ¿La han visto o no la han visto? Uy, ya se durmieron. En el colegio ya, muy bien. Ajá. Sí, 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 sí. Ok. Sí la han visto. Ya. Pero pocas personas saben utilizarla. Ya. Entonces, vamos a ver ahorita desde cómo armarla, cómo colocársela a la víctima y cómo hacer el traslado con esa camilla, ¿ya? Justamente se le llama férula espinal larga, porque lo que va a hacer es mantener totalmente inmovilizado al paciente en caso sospechemos ha tenido una lesión grave, ya sea en la cabeza o ya sea en la columna. ¿Ya? Entonces, voy a silenciarme para que ustedes puedan ver este video. Permítanme un segundito. Y ya me silencio. Listo. Estén atentos, por favor, al video. Bienvenidos. Mi nombre es Juan Peña Fiel. Soy instructor de primeros auxilios y el día de hoy les explicaremos el uso correcto de la tabla. La tabla, fel o camilla de rescate, está constituida de un material de polímero plástico. Tenemos el inmovilizador de cabeza y el collarín cervical que nos permitirá trabajar mejor con la víctima. Y para la sujeción de la víctima tenemos las correas de amarre, también llamada araña. La tabla tiene una dimensión de 45 centímetros de ancho por 1,83 de largo. Soporta 175 kilos de peso. Es indispensable para la movilización de una persona, mínimo dos, para mover el peso mínimo. Para la movilización correcta de una persona necesitaremos mínimo dos personas para moverla. Mientras más personas tengamos para mover la tabla, sería mucho mejor, ya que dividimos el peso de esa persona para dos, tres, cuatro, cinco o seis personas. El collarín cervical se lo debe utilizar de la manera correcta. Tiene una base de mentón, la cual va colocada y asegurado el paciente. Esto permite que la cabeza se mueva junto con el cuerpo en un solo bloque y la cabeza no esté colgando y sufra mayores daños. El sujetador de cabeza o inmovilizador de cabeza. Esto mantendrá a la víctima en posición. Una vez que lo hayamos colocado en la tabla, asegurado las correas, nosotros colocaremos el inmovilizador en el sitio. Abajo. Arriba. Para mantener la cabeza en posición recta durante el transporte de la víctima. Las correas de araña nos permiten mantener sujeto a la víctima durante todo el trayecto de la movilización. Entonces, se acerca, encuentra en el piso, y pide ayuda a la tripulación. Por favor, ¿alguien me puede ayudar? Ya. La tripulación llega, hace una revisión primaria de la víctima, ¿sí? Consciente o inconsciente. Señor, ¿está consciente? ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Le duele la espalda? ¿Le duele el hombro? ¿Sí? El tripulante pide que, por favor, le traigan el equipo de primero de auxilios, la tabla, ¿sí? Para preservar la integridad de la persona, vamos a trabajar con el collarín. Ya. Yo sujeto la cabeza del paciente. ¿Sí? Colócalela allí. De tal manera que mi compañero... pueda trabajar con el cuello. Correcto. Ya. Preparo la tabla. Pues se le ha ganado. Retiro las bases del inmovilizador de cabeza. Y la araña. ¿Sí? Y me preparo a embarcar a la víctima. Busco la ayuda de todas las personas que puedan colaborarme. Por favor, señores. Ayúdenme. Colóquese a los lados de la persona para que me ayude. Me coloco en el piso. Traigo la víctima hacia donde mí. Lo más posible, mientras introducen la camilla. Y recupero a la víctima hacia la camilla. ¿Sí? Una vez que tengo a la víctima en la camilla, procedo a asegurar inmovilizadores de cabeza. Vamos a hacer un piso. Y coloco las correas o arañas en su puesto. Cada correa tiene que estar perfectamente sujeta dentro de los orificios que tiene la camilla. Una vez empaquetada nuestra víctima, procedemos a levantarla. Por favor, señores. ¿Me ayudan? Todos nos vamos a colocar una rodilla en el piso, una rodilla en escuadra. Y cuando dé la indicación, vamos a subirle. Arrodilla, dos, tres. Y aseguramos. Arriba, dos, tres. Y aseguramos. Y comenzamos a movernos en forma paulatina, sin correr, evitando que nuestro paciente se sacuda. Vamos a llevarlo de la manera más suave. Hasta el sitio donde va a permanecer para la atención. Si durante el trayecto cualquiera de los socorristas, el tripulante o los pasajeros ven alguna anormalidad, volvemos a bajarle. Arrodilla, dos, tres. A piso, dos, tres. ¿Sí? Mientras más personas tengamos para el transporte del paciente, será mucho mejor, porque dividiremos el peso del paciente entre varias personas. ¿Sí? Una vez que esté en el sitio donde le vamos a prestar primero de auxilios, procederemos a la evaluación médica. Hasta ese momento no retiraremos cabezales, cuellos ni araña, hasta que el médico autorice. ¿Sí? Abajo, Vladdy. Al costado. Arriba, a rodilla. Dos, tres. ¿Sí? Si por cualquier motivo durante el trayecto, cintura, dos, tres, uno de los compañeros tropezara o resbalara, el estar sujeto a la víctima evitará que ella caiga. ¿Sí? El hecho de que la camilla se inclina en la parte intermedia, es de efecto del peso. ¿Sí? Arrodilla, dos, tres. A piso, dos, tres. Por eso es importante, en lo posible, tener cuatro o seis personas para movilizar a la víctima. Nunca alcemos de esta manera. ¿Sí? Vamos a sufrir un daño cervical o de espalda. Siempre tenemos que alzarla de piso a rodilla, de rodilla a cintura, paulatinamente. Por favor, ¿me ayuden? Rodilla, dos, tres. Cintura, dos, tres. Si nos toca bajar gradas, las personas tenemos que ir compensando. Comiencen, bajen ustedes, bajen, 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 correcto. En los sitios estrechos, incluso, podemos transportarla casi parada a la víctima y no se nos caerá. En los, principalmente, en lo que es los corredores, salidas de camarotes, no tenemos mucho espacio, así que podemos hacer esta maniobra. Si, giramos y volvemos a alzar. Siempre nuestra víctima está sujeta, no se nos va a caer. A rodilla, dos, tres. A piso, dos, tres. ¿Sí? Así que no hay problema de que el sitio sea muy estrecho. A ver, ahora sí, ya pudimos observar, como ustedes han podido ver en el video que les he compartido, ya, esa es la forma de trasladar utilizando esa camilla. Ahora, ya, evidentemente hay que tener muchísimo cuidado, no, muchísimo cuidado, porque recuerda que no todas las personas están capacitadas para ello, ya, pero tú puedes guiarlos, no, recuerda que hay un líder. Se supone que ese líder, en este caso, eres tú, ya, entonces, eso ustedes, evidentemente, no lo van a aprender en una sola sesión. Tenemos que reforzarlo con la práctica, ya, entonces, esa es la forma correcta con la cual nosotros vamos a trasladar alguna víctima. Ya, preguntas, por favor, acerca del video, no te preocupes, Ana, buenas noches, entiendo, ¿no?, que definitivamente a veces por el tema del trabajo, del tráfico, se les hace difícil, pero no se preocupen porque tenemos la grabación. A ver, alguna pregunta acerca del video, me dicen, por favor, todo claro, es el trabajo que realizan esas personas, así es, y detrás de cada una de ellas hay años de entrenamiento, no, años de entrenamiento, porque no es fácil. Recuerda que estás trabajando con una persona y con todo su peso, ¿no?, con todo su peso. Ana, estamos culminando de la clase pasada que les dije que les quedaba pendiente un video, ya, de eso, tener las herramientas y ponerla en práctica. Claro, por ejemplo, Rocío, tú que trabajas en un colegio, no sé si seas profesora de primaria o de secundaria, pero de repente con los chicos de secundaria poder trabajar ese tema de trasladar, ¿no?, de repente, entonces, ah, primaria y secundaria, ¿no? De repente eso, porque en sí, esa férula de por sí ya pesa, entonces, o poder organizar en tu colegio, ¿no?, de repente una, una, una brigada, algo así, solo cuando hay simulacros, así somos, ¿no?, les digo, eso a veces es lo malo en nosotros. No estamos, no estamos, no estamos al tanto, ¿no?, y hay que tener cuidado. Dice, buenas noches, yo trabajo de personal de servicio, ¿ya?, el traslado de pacientes es poder ayudar y aprender para el momento de una emergencia real. Claro que sí, porque, por ejemplo, mire, imagínate, viene alguien a trasladar, ¿no?, y dice, ¿quiénes pueden ayudarme? Y hay gente que está perdida en el espacio, no tiene idea de cómo se maneja esa tabla. Entonces, aquí, si bien es cierto, no podemos hacer la práctica, pero por lo menos ya viste cómo se maneja, ya viste que el paciente está inmóvil. ¿No han visto ustedes videos en TikTok o en YouTube de errores al momento de trasladar a la víctima? ¿Cuántas veces trasladando, pum, se caen, ¿no? No, imagínate, dice acá, Ricardo, yo peso 104 kilos, uff, las personas que me levanten se van a herniar. Es que para eso depende la cantidad de personas, Ricardo. Obviamente, si te cargan entre dos o entre tres, no hay forma, pero si están seis, siete, de repente, pues, es más fácil. Recuerda que el peso se distribuye, entonces así podemos, si no, imagínate, pues, ¿no? Claro, y no hay nada de primeros auxilios, sí, pues, dice acá, y la técnica que usan, estar atentos a la voz de mando. Así es, ¿no? Estar atentos a la voz de mando. Muy bien, entonces ya pudimos ver el videíto. Ahora sí estamos a mano. Vamos con el tema que nos toca ver el día de hoy porque también es un tema complicado. Vamos a hablar hoy sobre las quemaduras, las intoxicaciones y envenenamientos. Ya, vamos empezando a ver. Estamos acá. Ya. Vamos pasando todo esto. El que va a la cabeza, esa persona manda. Así es. Siempre la cabeza es la que manda. Ya está. Vamos a hablar, entonces, primero de las quemaduras. Pero para hablar de las quemaduras, vamos a hablar rapidísimo de la piel. Mira, ahí está la imagen de la piel en tu pantalla. La piel se divide básicamente, ya, porque hay otras formas de las cuales se divide, básicamente en tres partes. Epidermis, dermis, hipodermis. Ya, básicamente en esas tres partes está dividido. Espérame que voy a resaltarlo. Ya. A ver, a ver, a ver qué está. Mi plumoncito. Vamos a engrosarlo un poquito. Ya está. A ver. Epidermis, mira. Dermis, hipodermis. Ahora, la epidermis es la capa más superficial, como tú puedes ver. ¿Verdad? Es la capa más superficial. Y por lo mismo que es la capa más superficial, es la que tiene mayores terminaciones nerviosas. Por eso es que esas lesiones en la epidermis, o mientras más superficiales sean las lesiones, más duelen, más duelen. Más duelen. Más duelen. Más duelen. Más duelen. que tú puedes ver ahí. ¿Verdad? Más duelen. 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 ¿Cómo es una quemadura de segundo grado? La quemadura de segundo grado, mira, ya abarca más profundidad. Entonces, como abarca ya más profundidad, empiezan a aparecer las ampollas. Pregunto, ¿se deben reventar las ampollas? ¿Qué saben ustedes? No, ya. ¿Por qué no se deben reventar las ampollas? A ver, ¿cuál es la idea? ¿Por qué no las debemos reventar? Porque el líquido, se pierde el líquido que las protege. Así es. Entonces, la piel es muy, muy sabia. ¿Qué es lo que hace? Cuando se ha roto, empieza a enviar un líquido que sirve como si fuera un apósito, una gasita natural. Y obviamente ese es un líquido estéril. Entonces, si yo reviento la ampolla, se pierde ese contenido y me va a quedar un orificio, me va a quedar un hueco. ¿No? Y eso se puede infectar. Así es. Muy aparte del dolor, ¿no? Que romperte una ampolla duele mucho. Y vamos a la tercera. ¿Cómo es la tercera? En la tercera ya se quemó la piel, inclusive hasta el músculo y en otras ocasiones hasta el hueso. ¿Ya? Por ejemplo, muy bien. Por ejemplo, las víctimas de un incendio. Exacto. ¿No? Las víctimas de un incendio. A fuego directo. Exposición directa. Excelente. ¿No? Aquí ya no vas a encontrar ampollas. Es más, la quemadura de tercer grado ya ni siquiera te duele porque es tan profunda que ya mató todas sus terminaciones nerviosas. Entonces, ahí ya tú te vas a dar cuenta que este paciente no lo puedes tratar en casa. Tenemos que trasladarlo a un sitio o a un centro de salud. ¿Ya? Entonces, como nos dice acá la teoría, la quemadura es un aumento de calor excesivo que va a provocar una lesión en la piel. También cuando uno trabaja en una... Ajá. Claro. Quemarse con agua hirviendo, nos dice Ana. Quemarte con agua hirviendo, ¿qué tipo de quemadura será? A ver, ¿quién me dice? Primero, segundo, tercero. Segundo, así es. ¿Por qué? Porque te salen ampollas. Excelente. Vamos acá. Las formas de quemarme son muchas. Puedo quemarme, mira, con fuego, con líquidos calientes, como me están diciendo ahorita, con sustancias químicas. Puedo quemarme con la electricidad y puedo quemarme con la radiación. Pero hay otras formas también. Así se ve una quemadura de primer grado. ¿No? Enrojecida, hay dolor, probablemente hinchazón. En la de segundo, hay enrojecimiento, dolor, hinchazón y ampollas, sobre todo. Y en la de tercero, hay una destrucción intensa en la piel y ya las lesiones no duelen. Entonces, la gravedad de una quemadura va a depender de varios factores. Uno de ellos, la profundidad. ¿Por qué? Obviamente, ¿cuál de las tres es la más peligrosa? La tercera. Definitivamente, ¿verdad? La tercera. Pero también han de haber ustedes escuchado que cuando hay una quemadura, el médico dice, tiene el 50% de quemado. Tiene el 40, tiene el 80. ¿A qué se refiere? Se refiere a que cada parte de mi cuerpo tiene un porcentaje de valor. Y sumada a todas las partes, me debe dar un 100%. Ahora lo vamos a ver. Un momentito. Así es la regla del 9. Muy bien. ¿Qué cosa más es peligroso? Ya la localización. ¿Qué lugares crees tú son los más peligrosos? Los que me pueden hacer debatir entre la vida y la muerte. Ahorita vemos el grado 4. No te preocupes, Fiorella. A ver, ¿qué quemaduras o en dónde, en qué parte de mi cuerpo me pueden llevar a la muerte? ¿Abdomen? No. ¿Quién es solución? Ojos. Pulmones. Excelente, Jorge. La cara. ¿Sabes por qué no me puedo quemar la cara o el rostro? ¿Saben por qué? A ver, ¿quién me dice? Vamos a ver. Pecho y espalda, ya, también es importante. Pero la más importante es la cara. ¿Saben por qué? Porque es la imagen. No, pues, pero me opero y listo y queda. Por la respiración. Excelente, Gina. Porque si yo me quemo la cara, me estaría quemando la nariz y la boca. Y si yo me destino la nariz y la boca, ¿por dónde voy a respirar? ¿Tengo algún otro mecanismo? No. No. No hay otra forma. Entonces, si yo me quemo nariz y boca, afecto las vías aéreas y me muero. Entonces, no es lo mismo que me queme la cara, más allá del tema estético, que es importante, como ustedes mencionan, por las vías aéreas, más que por eso, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, no es lo mismo que me queme la cara, a que me queme las manos. ¿Te dan cuenta? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Otros factores importantes también la edad. No es lo mismo que me queme a mis 20 años, a que me queme a mis 20 días de nacido. Imagínate, que sea víctima de un incendio teniendo 20 días de nacido. Me muero. No, entonces, hay varios factores que influyen. Vamos acá, mira. Esto ya lo vimos, ¿no? Las quemaduras de grado 1, 2 y 3. Ah, una compañera de ustedes me decía que había grado 4. Acá le explico. Mira. Mira esta imagen. Antes, tal como tú dices, las quemaduras se clasificaban en 4 grados. Este era primer grado. Este era segundo grado. Esta era tercer grado. Y esta era cuarto. Así se clasificaban. Pero ahora, la nueva clasificación que nos dice que la de segundo grado, espérenme, voy a borrar. La de segundo grado se va a dividir en 2 de acuerdo a su gravedad. Hay segundo grado superficial y hay segundo grado profunda. Entonces, por eso son 3, ¿ya? Pero si te das cuenta, entre líneas, siguen siendo las mismas 4, ¿no? Siguen siendo las mismas. Así que te percabas. ¿Ya? Miren ustedes la imagen. Más o menos así se ven las quemaduras. Ya, más o menos así se ven. Vamos acá. Esta es una quemadura de primer grado. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha quemado la mano, de repente, cogiendo la tapa de la olla. No, ¿quién no se ha quemado abriendo una olla? Dime tú, ¿te sale ampollas, te sale algo? No, pero sí se te queda la piel roja, ya dolorida. Entonces, por ejemplo, esa es una forma. Mira, y cómo queda la marca, ¿no? En la de segundo grado, mira aquí, mira cómo está su piel brillante, ¿no? Acá hay una ampollita que se ha reventado, ¿no? Mira cómo cambia de color, así es. Y acá, la de tercer grado, mira. Mira ese dedo cómo está, ¿no? Totalmente negro. Y eso negro, ¿qué significa? Piel quemada, piel muerta. Un paciente con una quemadura de tercer grado tiene que ser trasladado inmediatamente a un centro de salud. A ver, Jesús nos dice, buenas noches, disculpen. La información sobre el examen, no se preocupen, ¿ya? Terminando la clase, les van a dar toda la explicación. No se preocupen. Sí, Jesús, no te preocupes, ¿ya? Yo voy a tratar de terminar un par de minutitos antes para que nuestra coordinadora les dé todas las explicaciones, ¿ya? No se preocupen, no se preocupen. Hoy les explica a mí en lo del examen. Muy bien. Ese dedo ya tienen que amputarlo. Probablemente sí. Tiene mucho tejido muerto. Entonces, bien difícil regenerarlo. ¿Ya? Esta es la extensión que les decía, mira. Mira. ¿No? Cada parte de tu cuerpo tiene un valor. Por ejemplo, cabeza y cuello vale nueve. Tus brazos, cada uno vale nueve. Tu tronco, la parte anterior, o sea, delante de tu tronco, todo esto vale dieciocho. Y toda tu espalda vale otro dieciocho, ¿ya? ¿Qué más? Tus genitales valen uno por ciento. Y tus piernas, dieciocho por ciento. Todo esto sumado debe llegar a cien por ciento. ¿Ya? Se considera que una persona está grave cuando tiene más del 25 por ciento de quemado. Y si es un niño, le consideramos si tiene más de 15 por ciento de quemado. ¿Ya? Esa es la regla de los nueve que nos decía nuestra compañera. La palma de la mano ya no se evalúa. Antes era uno. Lo que pasa es que está todo completo en realidad. Porque, mira, si te das cuenta, este, el brazo vale nueve. ¿Qué quiere decir? Que la parte de adelante vale 4.5, la parte de atrás 4.5. Si dividimos, ¿no? Esto valdría, la zona del brazo y el antebrazo valdría 2, 2 y la mano vale 1. Es por eso que se ha dividido así. ¿Ya? Está bien, la mano vale 1. Ya está. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ya. Mira acá, lo que te decía. Hay zonas que son muy delicadas. La primera, la cara. Más allá del tema estético, porque como te digo, es por ahí donde respiro. Manos y pies, porque si yo las pierdo, voy a perder la posibilidad de trasladarme. Imagínate que pierda los pies. ¿No? Necesito una prótesis, necesito, voy a empezar a depender. Si pierdo las manos, yo sé que puedo empezar a utilizar mis pies como una opción de solución, pero no es lo mismo. Los genitales. ¿Qué pasa si me quemo los genitales? Recuerda que por ahí, ¿no? Está la zona, la uretra, que es por donde miccionamos, por donde orinamos. Si no puedo orinar, ¿qué me va a pasar? Me intoxico. Orificios naturales como nariz, oídos, articulaciones y quemaduras circunferenciales. ¿Ya? Ahora, vamos a lo más importante. ¿Qué voy a hacer en caso se dé una quemadura? Punto uno. Tienes que protegerte. Protegerte. Imagínate que sea un incendio. ¿Tú te vas a meter a salvar a tu compañero? No. ¿Por qué? Porque nosotros en la calle no disponemos del equipo necesario. ¿Qué pasa si yo entro y también soy víctima del incendio? Entonces, tienes que protegerte. Dos. Traslada a la persona a un lugar donde haya buena ventilación. En cuanto te sea posible. Apaga las llamas de la ropa, ¿ya? Si es que todavía existen. ¿Cómo apago las llamas de la ropa? Si la persona se está incendiando, le tengo que pedir que ruede. Que ruede sobre sí misma para que apague el incendio. Si le voy a dar una manta, porque algunos le dan una frazada, o como tú dices, muy bien Gina, un trapo, hay que ver que este sea de algodón, porque si es sintético, lo enciende más. ¿Ya? ¿Ya? Rocear la zona quemada con agua fría, nunca helada. ¿Ya? El agua debe ser fría. Retirar la ropa de la persona siempre y cuando no esté pegada a la piel, porque si está pegada, la voy a sacar con todo y piel. ¿Ya? Entonces, saca lo que esté libre. Valora sus signos vitales, evalúa la gravedad de la quemadura, evita la infección de la zona mediante el uso de material estéreo. Entonces, vamos acá a comer un videíto, un ratito, de el tratamiento de las quemaduras en general. Porque recuerden que nosotros no disponemos de materiales cuando estamos en la calle. ¿Ya? Entonces, tenemos que aprender a trabajar con lo que tengamos. ¿Sí? Muy bien. Voy entonces a compartirles su video. Mientras tanto, si tenemos alguna pregunta, me dicen. ¿Ya? Preguntas desde acá. Y cuando la quemadura es de segundo grado, tiene que llevarlo al hospital al paciente, se sugiere. Siempre se sugiere, sobre todo si hay ampollas, se sugiere, porque la ampolla se puede reventar en cualquier ratito. Y si la piel está quemada, está sucia de repente, podría que pasar, se va a poder infectar. Entonces, mejor de preferencia, no, de preferencia hay que tener cuidado, ¿ya? Y, este, trasladarlo, ¿no? A un centro de salud. Listo. Les voy a compartir, miren, este videíto. Aquí está. Este videíto es un poquito extenso, pero nos lo brinda el SAMU, ¿no? Que es nuestro servicio de atención médica. Y aquí nos explica a detalle cómo trabajar con las quemaduras. ¿Ya? Entonces, por favor, observen el video. ¿Ya? Gracias. Muy bien, arrancamos con nuestro bloque de emergencias médicas aquí en Junta Médica. Estamos, como siempre, con el doctor Carlos Malpique. Nos acompaña también Katerin y Felipe, porque ya vamos a hablar de una emergencia cotidiana, ¿no? Común, las quemaduras. A ver, doctor. Adelante. Bueno, a veces estamos preocupados porque hay un incremento notable de las quemaduras, sobre todo graves, ¿no? Y sobre todo en niños, que es lo que más nos alarma. Nosotros con el SAMU venimos haciendo evacuaciones médicas de varias regiones y tenemos un porcentaje alto de niños quemados. Justo con la Escuela de Salud Pública se viene haciendo, implementando un curso virtual. Y también el MINS ha trabajado una política de pacientes quemados, ¿no? Lo que vamos a hablar ahora son del tratamiento común de las quemaduras más sencillas, digamos, las cotidianas. Entonces, lo primero es no hagamos ensaladas. O sea, no tomate, no lechuga, no aceite. No, porque son elementos contaminantes y sobre todo los grasosos, como el aceite, generan que la quemadura después en el hospital, cuando se traslade, tenga que retirarse. Y es un trauma para el niño del tejido. Doctor, ¿de dónde saca la gente que el aceite es bueno para una quemadura? Y el tomate también. Usa el sal, ají también he visto. Uy, el ají se me parece bien bravo. Pero no. Hay un tema de tradición oral, ¿no? No sé en qué momento se tragiza. Eso tanto, pero no solamente es un tema en el Perú, ¿eh? A nivel mundial. Es en toda Latinoamérica. El doctor Soto dice hasta limón. Sí, todo. Sí, limón, azúcar, sal, aceite de tomate, lechuga, pepinos. Ok. Porque es fresco, ¿no? Todo este listado que acaba de decir el doctor Malpica, prohibido. Así es. No se debe utilizar. El elemento de la naturaleza que tiene la mayor capacidad de absorción de temperatura es el agua. Entonces, lo que vamos a utilizar es agua. Agua fría, agua helada. Agua corriente. Agua corriente. Que sea potable. Y el concepto es que haya discurro el agua. Porque muchas veces lo que viene el paciente con la emergencia llega con un envase y su mano dentro del agua. Y necesitamos que haya un movimiento. Si hay una quemadura con herida, por ejemplo, la idea es no echar el agua directamente sobre la quemadura porque va a estar sensible. Sino el contacto es superior, en la parte más alta, unos centímetros, y que el agua va discurriendo. En la quemadura hay dos efectos. Digamos, hay una transmisión de calor de una fuente al organismo. Se produce la lesión térmica, pero hay otro concepto que es la profundización. O sea, el tejido absorbe calor y esa profundización es la que se da en los siguientes minutos. Y es lo que tenemos que tratar. En los nuevos auxilios lo que tenemos que evitar es la profundización de la quemadura. Entonces, vamos a aplicar agua varias veces. Lo ideal es en un caño, puede ser. Una fuente directa. No a mucha presión para que no genere dolor. Si el tema es incluso más severo, puede ser hasta en la misma ducha. Entonces, ¿cuánto tiempo? Por lo menos unos 15 minutos. Unos 15 minutos. Mucha gente piensa que la ampolla o el líquido de la ampolla es producto del agua. Y por eso dicen, no, ¿para qué he hecho agua si no va a ser ampolla? Y eso no es cierto. El líquido que contiene la ampolla es el líquido de las células que se han destruido. Ajá. Pero no es por el agua que aplicamos. Entonces, porque es una especie de suero el contenido de la ampolla. Ahora, doctores, ¿hay personas que se ponen hielo? Se podría poner, pero no de manera directa. O sea, el frío no se combate con calor o el calor con frío. O sea, el coco humano no funciona de esa manera. Entonces, mejor es agua 18 grados, un poco fría. Pero hielo, hielo podemos generar. También hay quemaduras por hielo. Ajá. No es una buena solución. No lo recomendaría. Muy bien. Una vez que ya hemos estado aproximadamente unos 15 minutos, ¿no?, con el agua discurriendo sobre la quemadura, ¿cuál es el paso a seguir? Tenemos varios elementos, ¿no? Uno es usar un huento. Primero, las quemaduras son de tres tipos. Cuando vamos a la playa, el eritema es de primer grado. En segundo grado la caracteriza la ampolla, que se llama flictena. Su nombre técnico es flictena. La recomendación es no reventar la ampolla. Y lo que vamos a hacer es colocar, en este caso, una crema, que es un derivado, un concepto que contiene plata. Y la plata es un antibacteriano. Entonces, lo que está simulando, Felipe, es tener una quemadura de segundo grado. Sí, que la ampolla ya se ha reventado. Muy bien. Está, lo que le decimos, en carne viva. Ajá. Generalmente, las quemaduras de tercer grado, que es por fuego directo o mucha temperatura o por químicos, lo que vamos a ver es la grasa. Vamos a ver un contenido blanquecino. La de tercer grado, por lo general, no duele. La que duele es la de segundo grado. Entonces, estamos aplicando la crema. Lo ideal sería, si la tenemos en casa, estar refrigerada, si es frecuente el tema de la cocina. ¿Una quemadura de segundo grado amerita que uno acuda al hospital o en casa lo puede tratar? Lo mejor que la de segundo grado sea asistida, de todas maneras, por un médico. Porque tiene alto riesgo de infección al verse interrumpida la barrera de protección que es la piel. Muy bien. Las de primer grado, si son pequeñas, pueden ser tratadas en casa. Pero si son extensas, no. Entonces, vamos a aplicar. Lo debe ser de usar un guante, un bajalenguas. En este caso, asumimos que las manos de Katherine están limpias. Ajá. Entonces, vamos a distribuir la crema de manera homogénea. Lo que se está buscando es la mayor superficie de contacto para que absorba la temperatura. O sea, no extendemos la crema hasta que desaparece. No dejamos una capa. No, no. Muy bien. Si no, lo que queremos hacer es una capa de crema sobre la quemadura para protegerla del medio ambiente. Y lo que podemos hacer allí es cubrirla. También tenemos gasas parafinadas, que es otro elemento que puede ayudar. La gasa parafina es una gasa que tiene parafina. La ventaja de la parafina es de que no se va a pegar. Claro, cuando ponemos las gasas normales de algodón, la piel se reseca y cuando queremos retirarla es doloroso. La parafina, que es, digamos, el derivado de la vela, permite hacer una superficie en la cual se puede retirar fácilmente. Lo podemos poner encima de gasas y esto no va a adherirse. Entonces, el momento de retirarlo, que es generalmente a las 24 horas, va a permitir que no se adhiera. No va a ser doloroso para el paciente. La especialidad que ve las quemaduras son los cirujanos plásticos, cirugía plástica y quemados. Entonces, la recomendación es siempre, en primera instancia, en un servicio de emergencia. La segunda posibilidad sería un cirujano general. Pero lo más recomendable sería, en caso de quemaduras profundas, quemaduras extensas, la especialidad que ve este es el cirujano plástico. Ok, muy bien. Entonces, queda claro, ¿no?, cuáles son los pasos a seguir. Y algo muy interesante que el doctor Malpica nos estaba comentando es que en el SAMU está haciendo toda una campaña de prevención, ¿no?, porque están aumentando los casos de quemaduras, sobre todo en el norte. Sí, este, estábamos conversando... Muy bien. Entonces, ya vimos nuestro videíto de las quemaduras. La mayoría de las quemaduras se tienen que tratar únicamente con agua, ¿ya? Únicamente con agua. Gina nos preguntaba, ¿cuál es la crema que podemos usar? Cualquier derivado de la plata. Normalmente se coloca sulfadiazina de plata, ¿ya? Pero cualquier crema para quemados contiene plata, ¿ya? Contiene plata. Hay algunas cremas, inclusive, que tienen dentro de sus componentes anestesia. Van a calmar el dolor al momento que la colocas en la piel, ¿ya? Entonces, va a depender de qué crema, pues, ustedes consiguen. Pero las cremas para quemados todas tienen plata. ¿Alguna pregunta en esta parte? Me dicen, por favor. Igual actúo en gel. Si es, si dice ahí que es un gel para quemados, excelente. O sea, tiene que ser exclusivamente para quemados. ¿Ya? Ahora, la ventaja del gel es que es fresco, pero hay que ver. Ya, hay que ver. Recuerden que ahora tenemos muchísimos laboratorios, entonces, fácil, han sacado nuevas presentaciones. Pero cualquier crema que contenga plata está bien. Listo. Entonces, esa crema dice, no se pone, esa crema no se pone encima de la ampolla. Claro, la pones encima de la herida, encima de la ampolla. Así es. Y luego la tapas con una gasita. Ya. Vamos a seguir. Recuerda, no te olvides, por favor, no quites la tela que esté adherida a la piel, porque ya se pegó. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Hay que cortar esa tela, ese pedazo de tela y transportarlo así. Tampoco revientes las ampollas. No utilices antisépticos en aerosol, ni tampoco remedios caseros. Ya, como decía el doctor, la mayoría de personas corren a utilizar aceite. El aceite, la mantequilla, todo eso lo que contiene es grasa. Y luego, cuando este paciente llega al hospital para hacerle la limpieza, sacarle esa grasa es muy difícil. Muy, muy difícil. Cuando me quemo con la olla, me enredo con el cabello en el área que me quemé y no me arde luego. El problema está en que, recuerden, o sea, si es una quemadura de primer grado, por ahí como que podríamos utilizarla. Pero cuando es quemadura de segundo y ya hay una ampolla de por medio que se puede reventar, hay que tener mucho cuidado. Recuerda que nuestro cabello no es exactamente limpio, ¿no? Está suelto, está expuesto al polvo, entonces no es conveniente. Dice acá, ¿y qué va a pasar con esa ampolla? Si es que no se revienta. Se va a reabsorber, así es. Esa ampolla se reabsorbe. Dice acá, siempre escuché que la pasta dental ayuda o el hielo para refrescarlo, al menos para primer grado. No, la pasta dental recuerda que tiene químicos y si mi piel está lastimada, no le puedo echar más sustancias químicas. La gente lo hace por lo que es mentolada, pero es solamente el mentol un porcentaje de esa crema dental, no es todo. Entonces la vas a quemar más, ¿ya? Y el hielo, como decía el médico, nunca se pone directo porque el hielo también quema. Entonces lo ideal es trabajar con algo que esté a temperatura ambiente, como es el agua corriente. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ok. Quema, claro. Ajá, quema, eso quema y quema gravemente, ¿no? Puedes tener más complicaciones. Bien, vamos entonces, en quemaduras leves, no te olvides, refresca la zona con agua fría, tápalo con gasas esterilizadas. Si no tienes nada que sea específicamente para quemados, no apliques nada, tampoco revientes las ampollas y traslada a la persona a un centro hospitalario. ¿Por qué? Porque algunas ampollas sí se tienen que reventar, ¿ya? Pero se revientan en un consultorio, en un lugar donde hay instrumental estéril, donde van a tener todos los cuidados para que no se te infecte. Ya, entonces, por eso es que en la casa no es recomendable reventar las ampollitas. En el caso de una quemadura grave, ¿ya? Igual, refrescar con agua fría, tapar la quemadura con gas estéril, nunca retires la piel muerta, tampoco punciones las ampollas. Y sí, como es una quemadura grave, siempre evalúa los signos vitales de tu paciente. En caso no tenga respiración ni impulso, empezamos como siempre, como ustedes ya saben, con su RCP. Y obviamente a esta persona hay que trasladarla a un centro de salud. No la puedes dejar así nomás. Lo más importante, recuerden, siempre va a ser la prevención. Tener cuidado con el uso de cocinas, ¿no? Sin fuego abierto, prevención en el acceso de los niños a las cocinas, ya en algunos lugares donde se trabaja con agua hirviendo, tener cuidado con los grifos de agua, usar detectores de humo y una recomendación general, no fumar en la cama, ¿ya? También agréguenle a esto los celulares. Ahora los celulares explotan. ¿Por qué? Porque los dejamos cargando toda la noche. ¿Ya? O porque compramos de repente, este, baterías o equipos que no son muy confiables. Y luego explota, pues, el teléfono. Vamos con otra quemadura, que a la larga es muy similar. Quemadura química. Cuando te haces alguna lesión por una sustancia química cualquiera. ¿Ya? Estas de acá hay que tenerles mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estas quemaduras, dice acá, evolucionan lentamente. ¿Qué quiere decir? Que al inicio tú piensas que es una lesión superficial, ¿no? Solo es un enrojecimiento y se subestima su daño. Pero estos químicos tienen efecto corrosivo. ¿Qué quiere decir? Que esta piel se va a seguir quemando. Hasta hacerse inclusive una lesión final grave. Ya, entonces, ¿qué crees que tenemos que hacer acá? Vamos acá, mira, mira. ¿Qué crees que tenemos que hacer acá? Con más razón, con más razón, lavar la zona. Si yo no lo someto a la acción del agua corriente, estoy poniendo, claro, así es. Estoy poniendo en riesgo a mi paciente. Entonces, siempre protégete, por ejemplo, yo no voy a ir a tomar tu mano si estás con un líquido o una sustancia que quema. Tengo que manejarme con guantes. No, si está en estado líquido, inicia el lavado abundante con agua, pero si es en polvo, no le eches agua. ¿Por qué, profesora? Porque cuando esté en polvo y lo mezclas con agua, se va a formar como si fuera una pasta. Y esto se pega a la piel, se impregna muy fuerte. Uy, un ratito. Ya. Eso se impregna muy, muy fuerte. Entonces, tengamos cuidado. Ya, solo si es líquido, le echamos agua. Si es en polvo, no. Si la superficie quemada es muy extensa, hay que duchar a la persona. Ya. Si es posible, recoge información del producto. De repente se ha quemado con algo, con ácido muriático, con lejía. Entonces, hay que llevar el producto. Una vez eliminada completamente la sustancia de la piel, hay que tapar las lesiones con gasas. Y, evidentemente, trasladar a la persona, pues, a un centro hospitalario. ¿Ya? Otra quemadura es eléctrica. Ya, este es menos común aquí en Lima. Por lo menos aquí en Lima. En nuestras provincias, sí tenemos más rayos. ¿No? Hay tormentas eléctricas, ¿no? Ahí sí tenemos más posibilidades. Pero igual vamos a ver. Las quemaduras eléctricas se producen por el paso de la corriente eléctrica a través de un organismo. La mayoría de estas heridas que se ven están en los puntos por donde la corriente entra o sale del cuerpo. Pero pueden existir lesiones internas que no se observan, pero que pueden estar afectando a los órganos. Ya, entonces, eso es lo malo con estas quemaduras. Mira, tú las vas a ver aparentemente así. Un orificio, un huequito. Entonces, a veces las personas subestiman y dicen, no, pero no te ha pasado nada. No, es un herido en la mano. Bueno, ahí queda. Hay que tener cuidado porque estas quemaduras dañan los órganos. No solamente la lesión que da en la piel, sino que llega a los órganos. ¿Sí? Entonces, ¿qué crees tú que podemos hacer acá? En primer lugar, no tocar a la víctima. Verifica primero que ya no contenga electricidad. Porque imagínate que vas corriendo, la abrazas y te quedas tú también ahí electrocutado. Una vez que ya detectaste la zona de entrada y salida, échales bastante agua fresca. Como ya hemos comentado, para enfriar la quemadura. Utiliza guantes. Controla sus signos vitales y evidentemente trasladas a esta persona un centro de salud. Porque como te apepito, tú por fuera probablemente no vas a encontrar daño. Pero por dentro sí. Ya, por dentro sí. Entonces, hay que tener cuidado. En las quemaduras por inhalación, estamos hablando... Claro, así es. En las quemaduras por inhalación, ya estamos hablando de las quemaduras que ingresan por vía aérea. Ya, por humos y gases. Como por ejemplo, el resultado de un incendio, ¿no? El humo del incendio. Que te intoxica, que te quema. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Bueno, acá se ha repetido. Ya, lo primero que tenemos que hacer, observa ahí la imagen. Es trasladar a esta persona del punto. Porque si se sigue inhalando todo el humo o los que queda, por ejemplo, de pintura o químicos que ha podido inhalar, esta persona se va a seguir intoxicando. Entonces, tu principal acción es sacarla de ese punto. Ya, evaluamos sus signos vitales y dime tú, ¿consideras necesario que este paciente vaya a un centro de salud? ¿Ya? Así es. Porque también podría haber quemaduras internas. También. Ya podría haber quemaduras de las vías aéreas. ¿Sí? Así es por la inhalación. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora intoxicación y envenenamiento. Vamos acá. Ah, perdón. Tenemos un videíto. Disculpen, disculpen, se me estaba pasando. Antes de entrar intoxicación y envenenamiento. Mientras tanto, pregunten. ¿Alguna duda? Con la intoxicación. Perdón, con las quemaduras. Porque ahorita vamos a ver la intoxicación. ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? Ya. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora sí nuestro videíto de intoxicaciones. Dice acá, debemos agacharnos y cubrir la cara cuando hay un incendio. Sí, pero esa es básicamente una acción de rescate. Y recuerda que nosotros, como parte de primeros auxilios, no rescatamos. ¿No? Nosotros atendemos víctimas. Entonces, eso lo tiene que ver más que nada el rescatista. ¿Ya? Pero sí, está bien. Como medida general, está bien. Vamos a ver nuestro videíto de intoxicaciones. ¿Ya? Atentos. La intoxicación. La intoxicación o envenenamiento puede ser resultado de ingerir sustancias tóxicas, como por ejemplo drogas, alcohol, alimentos en mal estado o productos químicos. En casa puede haber sustancias que pueden ser tóxicas, como la lejía o el disolvente, algunos productos de limpieza o los medicamentos. Por eso es importante alejarlos del alcance de los niños que podrían ingerirlos. La mejor prevención es el cuidado. En todo momento se controla el estado de conciencia y se mantiene la vía aérea abierta. Si la víctima está consciente, se le pregunta qué ha tomado, a qué hora y qué cantidad. Se intenta tranquilizarla mientras se coloca en una postura que le sea cómoda. Se llama al 112 para pedir un traslado urgente al hospital y se especifica el producto que ha ingerido. En ningún caso se inducirá al vómito, pero si vomita se guardará una muestra para dar al personal de emergencias. Finalmente, también se entregan los envases vacíos que puedan ayudar a identificar el producto y así dar el tratamiento más adecuado. También nos podemos informar sobre qué hacer en el teléfono de urgencias toxicológicas. En este tipo de intoxicaciones, el procedimiento es el siguiente. Preguntar qué se ha tomado y buscar el envase de donde provenía. Calmar y acomodar a la víctima. Llamar al 112, los envases vacíos o vómito, si es espontáneo, se entregan al equipo de emergencia. Bien, entonces allí nos han dado una vista general de las intoxicaciones. ¿Correcto? Pero tenemos muchas formas de intoxicarnos. Nos tenemos por vía digestiva, como les decía, por vía inalatoria, ¿no? Vamos a verlo. A ver. Ahí se salió mi otro dispositivo. ¿Qué pasó? Un momentito, un momentito. Un segundo, un segundo. Porque si no, no voy a poder leer sus comentarios. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde estás? Aquí estás. Ya. Ahora sí, ya regresé. Ya. Vamos a ver entonces. ¿Qué es un tóxico? A ver. No me vayan a decir persona que acosa, persona que hostiga, por favor. ¿Cuál es el concepto de tóxico? Es toda sustancia, ya, que una vez que está dentro de tu organismo, te puede causar una lesión, ya sea a largo plazo o de inmediato. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que el nivel de intoxicación va a depender de la dosis, la concentración y el tiempo de exposición a ese tóxico. ¿Ya? Vamos a ver entonces. ¿Qué más dice acá? También hay otros factores que pueden dificultar, ¿no? El tratamiento de este paciente. Por ejemplo, la edad. Imagínate, un adulto mayor que se intoxique es muy peligroso, porque no sale fácilmente de ese cuadro. El peso de la persona. De por sí trasladar, como han visto una persona, es difícil. Imagínate que esa persona sea una con obesidad mórbida, ¿no? Y no tenemos cómo trasladarla. Se va a morir intoxicada ahí en su casa. Enfermedades previas. Entonces, paciente diabético, paciente hipertenso, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Y también, si es que el tóxico va de la mano de otros elementos. Esa es una sustancia que puede producir efectos nocidos cuando penetra en el organismo. Así es. Esa es nuestra definición. Muy bien. ¿Cuántas formas tenemos de que puede ingresar a nuestro cuerpo un tóxico? Tenemos la vía digestiva, la vía cutánea, la vía conjuntival, la vía parenteral. En verdad, hay muchas formas. La vía respiratoria, por ejemplo, también, mira. ¿No? Entonces, son varias. Varias las formas. Vamos a ver acá. Mira. Los tipos de intoxicación según su origen. Aunque ustedes no lo crean, la mayoría de intoxicaciones son voluntarias. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que la persona ya sabe que se va a intoxicar, pero realiza la acción. Por ejemplo, yo sé que soy alérgica a los mariscos. Ya, vamos a suponer. Pero yo tengo ganas de comérselos. Entonces, voy, me como, me arrosco mariscos. Y al cabo de un rato, empiezo con mi dificultad respiratoria. Empiezo a vomitar, me siento mal. Entonces, yo ya sabía que iba a ser una reacción, puesto que ya sabía que soy alérgica. Pero, lo hago. Yo ya sé que tal pastilla me baja la presión demasiado, pero igual me la tomo. Entonces, aunque ustedes no lo crean, como les digo, la mayoría de intoxicaciones son voluntarias. Solo un 10% son accidentales. ¿Ya? Vamos acá. ¿Cómo me doy cuenta que me he intoxicado? Normalmente, todos los tóxicos, ya, afectan, ¿sí? Al sistema digestivo, como puedes ver acá. La gran mayoría, salvo los respiratorios. Entonces, puedes tener como signos, síntomas, dolor abdominal, las molestias abdominales, vómitos, náuseas, diarreas, fiebre, erupciones cutáneas. Te empieza a picar la piel, empiezas a sudar mucho, se altera tu conciencia. Puedes tener visión borrosa y hasta convulsiones. ¿Hay alguna manera de evaluar a qué se es tóxico? Mira, por lo pronto, lo puedes hacer con los medicamentos. Vamos a suponer, Gina, que te dicen que te van a colocar penicilina de un millón. Pero tú nunca te la has puesto. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Que te hagan una prueba de alergia. ¿Cómo haces esa prueba? Van a cargar y te van a colocar, te van a administrar un porcentaje mínimo, mínimo, mínimo de esa ampolla. Y van a ver cómo reaccionas. Ya, pero es una dosis mínima, o sea, que no te puede matar. Y eso solo es para determinar si eres alérgica a cierta sustancia. Pero solamente tenemos las pruebas en relación a los medicamentos. No hay pruebas de alimentos todavía. ¿Ya? Vamos aquí. ¿Qué tengo que hacer en una intoxicación? Ver la escena segura. ¿Ya? Avisar emergencias. ¿Por qué? Porque esta persona está desmayada, está en el piso. Entonces, si de repente yo estoy sola, o no tengo cómo trasladarla, o de repente está en paro, y yo ya no puedo más, tengo que activar mi sistema de emergencia. Entonces, ya, hay que protegernos de evitar una autointoxicación. ¿Qué quiere decir? Usar guantes. Aunque ya les he dicho desde la primera sesión, toda persona que estudia primeros auxilios, tiene que acostumbrarse a que siempre va a tener en su cartera un par de guantes. Porque yo no debo tocar al paciente si es que no tengo mis guantes. Ya, así es. Ventilar en caso de disolventes o hidrocarburos. Eliminar el riesgo de separar a la víctima. Ya le quito la ropa contaminada, acuérdate, lo baño. Y aseguro la permeabilidad de la vía aérea. Eso lo haría en todo caso como parte del control de sus signos vitales. Entonces, voy a identificar el tóxico. Normalmente el tóxico está cerca. No, imagínate, me quise envenenar tomando una gaseosa con veneno para ratas. Vamos a suponer. Entonces, vas a encontrar cerca de mí la botella de gaseosa. Llévala a emergencias. Llévala. De repente encuentras el sobrecito del veneno de ratas. Entonces, llévalo para que ellos puedan tener una idea de qué tipo de sustancia, ¿no? Es la que he ingresado a mi cuerpo. También, por otro lado, recuerden ustedes que en la parte de atrás de las etiquetas de los productos, siempre dice, en caso de ingerirlo accidentalmente, realizar tales y tales acciones. Ya te dice, lean ustedes en la parte de atrás, sobre todo de las sustancias químicas, por ejemplo, como pintura, detergentes, ¿no? Eso busca en la parte de atrás y dice, en caso de consumirlo o en caso de manipularlo sin protección y todo eso, hacer tal o cual cosa. Ahí te dice, ya, recoger, dice, si es posible en la muestra del tóxico. Estar preparado por si hay que iniciar el RCP. Ya llamamos al teléfono de emergencia, acuérdate, no le des leche ni huevos, ¿no? Nada, no le des nada. ¿Por qué? Porque cuando el tóxico ya ingresó a mi sistema digestivo y yo quiero provocar el vómito, ¿qué es lo que va a pasar? Va a volver a quemarme. Va a volver a lastimarme. Y la idea, pues, no es esa. Ya le harán en el hospital el lavado gástrico. ¿Sí? Como dice acá, no le provoques el vómito. ¿Sí? Ok. Esta de acá, estoy segura que a todos nos ha pasado. La intoxicación alimentaria. Cuando hemos comido algo que estaba vencido, que ya estaba mal logrado. A ver, dice acá, ¿cuál es el lavado? Ah, no. ¿Cómo es el lavado? Mira, eso se hace a nivel hospitalario. Le van a colocar una sonda, es un tubito, que va a llegar hasta tu estómago, desde tu nariz a tu estómago. Entonces, ¿qué van a hacer? Por ese tubito van a ingresar un litro de suero. Ya, dejan que se asiente en tu estómago y luego lo sacan, lo aspiran. Y otra vez te van a ingresar otro litro de suero y luego lo aspiran. ¿Cuál es la idea? Que entrar y salir tanta cantidad de líquido va a ser las veces de lavado. Si te das cuenta. Va a lavar, va a limpiar. Ajá. Ya está. Así es, para ayudar a sacar la sustancia. Así es. Muy bien. Entonces, en el caso de la intoxicación alimentaria, como les decía, es cuando consumimos bebidas en mal estado o alimentos que ya están vencidos, están contaminados. Entonces, como todo esto es por la vía digestiva, dime tú, ¿cuáles crees que sean los signos y síntomas? Todos digestivos, diarreas, dolor abdominal, náuseas, ¿no? Mira aquí. Acá está. Náuseas, calambres, diarreas, fiebre, dolor de cabeza. Y en situaciones muy, muy graves, puedes encontrar hasta conciencia alterada, imagínate, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de la comida, sobre todo en verano. En invierno, bueno, difícil. Difícil que se malogre, pero en verano sí. Entonces, siempre estar atentos, refrigerar la comida. ¿Por qué? Porque la bacteria más común es la salmonella. Y eso sucede por la contaminación con las moscas. Pero puede ser que en verano las moscas, pues, están en su paraíso. Y, obviamente, pues, me va a dar una diarrea enorme, ¿no? Voy a tener una deshidratación terrible. Y si agrega los factores de riesgo, como que si yo fuera una adulta mayor de 80 y tantos años, me deshidrato y me muero. Si yo soy un bebé, también me deshidrato y me muero. Entonces, hay que tener cuidado con la intoxicación alimentaria. Ya, ¿qué tengo que hacer? Como el problema es que tengo muchos vómitos o tengo muchas diarreas, tengo que empezar a preparar mi suero casero. ¿Saben hacer el suero casero? ¿Lo han escuchado del suero casero? No, no lo han escuchado. Así, total. Así es, porque pierdes líquidos y electrolitos. Entonces, ahí está la fórmula del suero casero. Mira, en un litro de agua le vas a echar una cucharadita de sal, ya una cucharita de té, de sal, ya. Y le vas a agregar una cuchara grande de azúcar. Una cuchara grande de azúcar. Mezclas, 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 mezclas. Y ese líquido es el que se tiene que tomar tu paciente. Ya, eso lo va a ayudar a que no se deshidrate. Así que esa es la fórmula del suero casero. ¿Qué les parece? ¿Preguntas en relación al suero? No sabe tan mal. Sabe raro. Pero así como que mal, mal no. Pero sí sabe raro. En el agua a temperatura ambiente, sí. Dice acá, se le podría poner un suero intravenoso. Está bien. Pero recuerda que estás en la calle. Entonces, no tenemos muchos recursos. Pero si puedes hacerlo, claro que sí, Érica. ¿Ya? Ahora, de repente ustedes me van a decir. Creo que es sal. Sí, sal, sal, sal. Ahí está la cucharita de sal. Bien. Ahora, ustedes van a decir, profesora, pero hay otros tipos de suero. Claro que sí. Hay sueros comerciales que tienen sabor a fresa, que tienen sabores. ¿Ya? Son más agradables. El frutiflex. ¿No? Ese es uno de ellos. Muy bueno. Muy, muy bueno. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Como los sueros, el electoral, electrolyte, así es. Todos ellos. Y tienen mejor sabor. Pero en caso no dispongas, ¿no? De dinero en este momento o estés en un lugar donde no puedes adquirir un suero de esos, puedes hacer tu suero casero. ¿Ya? ¿Ya? ¿Preguntas acá? ¿Nada? Muy bien. Vamos terminando con esto. Intoxicación. ¡Aj, el suero casero! Entonces, ok. ¿Y cómo le doy ese suero casero a una persona súper diabética? Ah, no, pues. Ahí sí no. No, 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 no. Además, una persona que está con deshidratación tiene que ir al centro de salud. Siempre. Eso sí. Más aún como por su misma condición, no por su diabetes. Entonces, ellos no se les puede tratar así nomás con cualquier cosa. Cualquier complicación se muere, ¿no? Hay sales rehidratantes también excelente. Vienen en unos sobrecitos. Muy bien. Vamos ahora. Intoxicación por agentes vivos. ¿Qué encontramos aquí? ¿Cómo se llama esta señora? A ver, la garrapata. Común también en verano. Pero en invierno no es que no esté, ¿ah? Solo que ella está escondida. Ojo, no es que no esté. Por si acaso. ¿Y la de arriba quién es? Ahí con sus franjitas. Con sus rayitas. La abeja. ¿La abeja o la avispa? La abeja maya. A ver, ¿quién dice cuál es la diferencia entre abeja y avispa? A ver, culturicémonos. Momento cultural. A ver, acá tenemos a Rocío que es profesora. Nos dice que es avispa. ¿Estás segura, Rocío? O es abeja. ¿Cuál es la diferencia entre la abeja y la avispa? No veo bien. No feo. ¿Cómo que no feo, Rocío? El abejorro no es peligroso. Sí. Así es. Esa es abeja. Ajá. Esa es una abeja. Ahora vamos a ver. La avispa es delgada. Así es. Tiene su cinturita. Por eso se dice la cintura de avispa. Así es. Ya ves, mirá, Ricardo, cómo está el corriente. Dice, la cintura como la de Thalía. Esa misma. Ya. La abeja que salvará el planeta. Sí puede. Pero nosotros la matamos. Ya está. Entonces, ¿podemos intoxicarnos por una abeja? Sí. Por una garrapata también. Entonces, vamos a hablar de las picaduras. Miren, en general, todas las picaduras te van a producir dolor más o menos intenso. Inflamación. La zona se va a poner roja. En el caso de las abejas, vas a observar que te deja su aguijón ahí clavado. Y también sensación de picazón. ¿Qué hacemos? Mira aquí. Limpia la herida, en primer lugar. Puedes ayudarte para que desinflame colocando a compresas frías. Pero acuérdense que la piel se pone muy, muy roja. Si se trata de una picadura de abeja y sabes, ojo, puedes retirar el aguijón. Pero solo si sabes. Porque si no sabes hacerlo, una vez que este paciente llega al médico, van a tener que hacer un corte con un bisturí y sacarlo. Entonces, solamente hazlo si sabes. En caso de una agarrapata, ya, hay que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque la agarrapata, cuando se saca mal, cuando se rompe mal, ¿sí? Y elimina sus huevos. Y esto va a traer mayor consecuencia. Entonces, si no sabes, mejor lleva a la paciente al centro de salud. Mantener el reposo en la extremidad. No realizar cortes para que sangre. Muchos dicen que sangre. No. Tampoco succionemos la picadura. No le pongas ningún ungüento, ninguna crema. Ni tampoco le des alguna medicación. De preferencia, estos pacientes hay que llevarlos al centro de salud. ¿Ya? En el caso de las abejas y las avispas es lo mismo. Básicamente. ¿Ya? En el caso de las mordeduras, ¿qué tengo, qué debo tener cuidado? Mira, las mordeduras tenemos las de perro y las de serpiente. Y creo que arriba me estaban hablando de la araña. Sí, solo una picadura de araña o mordedura. No, la araña no pica. La araña muerde. Así es. Es mordedura. Por eso recién hemos llegado acá. ¿Ya? Vamos acá. Así es. Los riesgos son en el perro, la rabia y en la serpiente es el veneno. Vamos con la serpiente. ¿Cómo me doy cuenta que me ha mordido una serpiente? Inflamación local, el dolor es intenso. Va a dejar la huella del mordisco. Va a dejar ahí sus dientecitos. Mira aquí. ¿No? Vas a encontrar en el paciente, si es que ya pasó el veneno a la sangre, alteraciones neurológicas, puede tener ansiedad, vómitos, náuseas, llegar a convulsionar o inclusive hasta perder la conciencia. Ya, entonces, recuerda, una mordedura te da tiempo para actuar, pero tienes que hacerlo rápido. ¿Qué más? Si se trata de una mordedura de perro o una mordedura de animal, por recuérdense que el único que muerden es el perro. Te puede morder el gato, te puede morder un murciélago, ¿no? También te puede morder una rata, ¿no? Entonces, son varios los animales que rompen, que rompen, que muerden. Te puede morder, ¿quién más? Una persona. Hemos visto ahora, no se rían, en los casos de violencia extrema hacia la mujer, situaciones en las cuales les han mordido la piel y se les han arrancado, como perro, les han arrancado una parte, ¿no? Entonces, hay que ver qué hacemos en estas mordeduras. Punto uno, lavarlas con agua y jabón. Fíjate, la solución yodada no es recomendable, pero si tienes algún antiséptico, colócalo. Si tiene una herida o está con hemorragia, contrólala. ¿Cuándo tengo que llevar a la persona a emergencia cuando la persona se está complicando? De repente convulsiona, de repente se desmaya. ¿Ya? Si es una mordedura de serpiente, hay que tratar de tranquilizar, estirar a la víctima, inmovilizar la extremidad, lavar con agua y jabón. Siempre ayúdate con el hielo. Llamas a emergencia porque aquí se necesita probablemente un antídoto y no le hagas cortes ni heridas ni tampoco succiones el veneno. Ya solamente hay que esperar que venga la ambulancia. Así es. No puedes hacer eso porque te puedes tragar el veneno. Solo es ficción. Claro. No, 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 no. Esa es parte de la ficción. Tengan cuidado porque al succionar yo puedo recibir el veneno. Ya no se muere mi víctima, me muero yo. ¿Qué te conviene? Dime tú. ¿Te ves? Y listo. Vamos con nuestro caso práctico. Rapidito. Una diferencia de una quemadura de primero, segundo, tercer grado. A ver. Rapidito. ¿Cómo es una quemadura de primer grado? ¿Cómo es? Un ejemplo, una quemadura de sol. Excelente. En la quemadura de segundo grado. Un ejemplo. Muy bien. Enrojecimiento del epidermis. El ejemplo del 2, agua hirviendo. Excelente. Y el ejemplo del 3, ¿cuál sería? Un ejemplo de 3, un incendio. Así es. Entonces, recuerde, en general, para el tratamiento de las quemaduras, debemos utilizar agua. El agua nos va a ayudar a bajar la temperatura de la piel. No utilicemos nada más porque corremos el riesgo de infectar la zona. Bueno, ya, entonces, aquí está lo que ustedes me han dicho. Primer grado, segundo grado y tercer grado. Y listo. Terminamos. Tenemos, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Está todo bien? Bien, ya veo sus manitos por ahí. Listo. Entonces, nos queda nuestra última sesión el día viernes. Por favor, no se vayan para que nuestra coordinadora les dé más detalles del examen, ¿sí? Buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias.